A través de un método exacto, indoloro y rápido, se diagnostica en gran mala osteoporosis tras la instalación de un densitómetro. El novedoso equipo, ubicado en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, determina la posibilidad de que la persona sufra fracturas a la vez que detecta el padecimiento en su etapa inicial y por tanto permite un tratamiento oportuno. Única en la provincia, la nueva tecnología funciona a partir de la emisión de radiaciones mínimas que no representan ningún riesgo para el paciente. La osteoporosis, principal causa de fractura de huesos de la muñeca, la cadera y la columna, a menudo afecta a las mujeres después de la menopausia y también a los hombres y es un padecimiento en el que se va perdiendo masa ósea, el hueso se vuelve más poroso, delgado y frágil. Desde Granma, Lizeth Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.